Hola, mi bella, mi bello, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Espero que estés de maravilla. Y bueno, el día de hoy tengo un mensaje para ti. Quiero ver qué energías hay el día de hoy para ti. Voy a revolver. Vamos a ver qué energías tienen tus guías, tus energías, los espíritus. Ya saben que estas lecturas son generalizadas. Si tú quieres una lectura conmigo, escríbeme, platícame cómo van esos avances con tu personita especial, con tu amor, con tu esa persona que tanto amas. Esta penalización va específicamente para la gente que. Ya tiene más de un año que no sabe de él o de ella. Alguien que tiene pareja y no hay una distancia, hay un tremendo elefante entre tú y tu persona especial. O sea, pueden estar en el mismo cuarto y hay un un frío. OK, ahí hay una distancia inmensa para aquellas personas que incluso trabajan en el mismo lugar y hay una tuvieron algo. Y ahorita pues tuvieron una fe. Para aquellas personas que se separaron de su novio, de su novia, para aquellos que ya se reconciliaron, pero sienten que algo no está bien. OK, vamos a ver cómo está esta personita. OK, vamos a revolver y vamos a pedirle a los ángeles, a los espíritus de luz. Con qué energía está esa persona que se quiere comunicar en el aquí, en el ahora con nosotros. Yo me voy a acomodar, porque no hallo mi lugar, no hallo mi lugar corazón el día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué te quieren decir tus guías. Vamos a hacer esto un poquito para atrás. Vamos a ver. Ay Dios. Ok, ¿con qué energía está tu persona especial? Bueno, aquí yo veo con la carta del mundo algo que cerró su ciclo. OK, ¿qué es lo primero que me están diciendo? La carta del mundo normalmente es una de las cartas más bellas del tarot. Son deseos realizados, los cuatro elementos están a tu favor, pero también la conjugación de las cartas y de las vibraciones dicen mucho. OK, aquí yo siento un ciclo que terminó. Será la bienvenida a un ciclo nuevo? Aquí yo siento mucho la energía de, me dicen, sangre. Aquí yo siento un colectivo de personas que tienen problemas con circulación, presión alta, presión baja. Me dice también, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad de la sangre, pero estoy viendo que te cortas poquito y es muy peligroso. Siento también la energía de los doctores, de los médicos, gente que trabaja con cuchillos. O gente que habló tan fuerte que lastimó mucho un ser humano. OK, fíjate el hablar fuerte y mira cómo me vuelve a repetir energía de médicos, energía de energía de cortar, como cortar en dos y estoy hablando metafóricamente. Fíjate lo que me están diciendo los guías. La primera energía que me están diciendo, la primera energía que me están diciendo los guías es aquí yo siento a alguien que no fue claro contigo, que te dijo cosas muy dolorosas. Siento también la energía de alguien que te hizo sentir muy mal, OK, que con su silencio, pues ahora sí que te ha dicho mucho. Siento aquí alguien que en su momento fue muy dulce, muy amoroso contigo y ahorita es más frío que el congelador que tengo aquí en mi casa o el refrigerador que tienes en la tuya. Me dice una frialdad. Aquí algo se cerró. Aquí yo siento relaciones sumamente imposibles, tales como por la sociedad o por un estatus. No sé, pero eso es lo que estoy sintiendo inmediatamente con el rey de espadas frío, frío, tajante, energía de aire, géminis, libra o acuario. Puede ser cualquier signo que esté en tu carta astral, OK, porque unos dicen no, que luna, luna, ascendente, sol y esto. Yo te digo cualquier signo que tengas en tu carta astral. Hay que checar nuestra carta astral. Cómo estamos? Bueno, aquí yo siento un me dicen un grupo de personas que su persona especial se junta con gente. A mí no me gustan las etiquetas, pero se junta con gente que lo influencia o la influencia de una manera que no es de lo más agradable. OK, gente que envidia. Me dicen watch out with the evil eye. Es lo que me están repitiendo. Watch out with the evil eye. Yo ya les había platicado que no hay cosa más horrenda para mí. Que. Más que la más que una brujería que me hagan evil eye para mí que es el evil eye. Poner una foto tuya y que alguien le diga. Ay, te deseo lo peor, te deseo lo peor. Si estamos en baja frecuencia, corazón nos pega. Si andamos llorando, nos pega. Si nos ponemos depresivos, nos pega. Por eso, corazón, yo siempre te digo límpiate, ponte a hacer meditaciones, hazte baños con sal de marina, hazte baños con albahaca. Siempre estar vibrando y diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Porque aquí yo siento que alguien los envidió muchísimo en esta relación, corazón. Terrible. Una envidia horrible. Por eso, cada que pones algo en tu red social, manda buena vibra. Decía Juan Gabriel. Yo no tengo nada de redes sociales que en paz descanse, porque por ahí entra el evil eye. Y si es cierto, corazón. Por eso mucha gente no pone siempre lo que está viviendo, corazón. Acuérdate que vivimos en el mundo de... No quiero decir de la falsedad, pero vivimos en un mundo que la gente pone lo que quiere aparentar. Pero si realmente pusiéramos una cámara dentro de la persona, cómo la está viviendo, eso sería otra historia muy diferente. Bueno, vamos a ver, enfocarnos. ¿Qué te quiere decir esta persona? Que hay un gran silencio. Uf, bueno, ahí está. Mira, esta persona, quiero que te fijes en este rey de tierra, que es un rey de tierra Virgo, Tauro, Capricornio, energía, ya sea ascendente, luna, no lo sé. Me dicen, este hombre, fíjate cómo tiene dentro, como en una caja fuerte, y es una caja fuerte que tiene como escondida. Me dice, yo guardo dentro de mí mi tesoro. ¿Qué puede ser mi tesoro tú? Es una persona que es muy buena también para ahorrar. Aquí yo siento a alguien que es buenísimo para ahorrar. Buenísimo, buenísima para ahorrar. Yo siento aquí que esta persona que tú te fijaste es una de las personas más complicadas que has visto en tu vida. Y yo siento que un gran colectivo de personas, que esta persona que hace un año no te habla, o que te acabas de pelear, o que está cerca de ti y hay una gran distancia, esta persona se guarda muchas cosas de lo que vivieron. Esta persona es una persona muy criticona. Criticona hacia él mismo y criticona hacia ti. ¿Ok? Es una persona que, pues, para ti puede llegar a ser un misterio, porque no es congruente con lo que piensa, siente y habla. Este rey de oros ha puesto un muro entre tú y ella, o entre tú y él. Ha sido un muro grande. Esta persona dentro de él me está diciendo, tuve que poner este muro tan grande, porque era demasiado lo que yo empecé a sentir por vos o por ti. Tuve que poner este muro. Ok. Que sé que tú has intentado una explicación, pero yo no te puedo dar una explicación, porque ellos, muchos amigos o familia, me dijeron algo de ti. Porque ese grupo o esa envidia atacó a nuestra relación, porque pasa corazón. No digas mucho de tu felicidad. Yo siempre he dicho, sí, comparte algo de lo que vives, pero realmente lo que tienes materialmente o del amor, no lo digas. Por eso yo veo de repente muchas fotografías de personas, ay, mira con mi amor, y qué bueno, corazón. Pero muchas veces esas fotografías que mira con mi amor, tú no sabes qué hay atrás. Muchas veces, y te lo digo, porque gente que yo le he leído cartas, me dices que yo puse esta foto, obviamente no digo nombres, o he sabido casos, yo puse esta foto porque sé que fulana o sultano lo va a ver. Pero no lo hace con la intención de realmente, mira, soy muy feliz, ¿no? Y esta persona puso una barrera. Ok, retomando. Esta persona puso una barrera. O bien, te empezó a hablar de otra persona, y te dolió muchísimo. Sus amigos o sus amigas le lavaron la cabeza y cambió de opinión. Alguien le dio un sermón. Alguien le dio un sermón. Vamos a ver qué es lo que realmente tiene en su corazón. No lo que pasa en su cabeza. ¿Qué pasa en su corazón? ¿Qué te quiere decir? Quiero decirte que mi amor no es desechable. Quiero decirte que, aunque tú me hayas hecho lo que tú me hayas hecho, porque esta persona está totalmente victimizada, y a ti te ve como la ogra o el ogro del cuento. Yo no sé por qué para ti es tan importante el dinero. ¿Por qué me ves menos? Fíjate cómo piensa esta persona. ¿Por qué me ves menos? Pero tú nunca lo has hecho sentir menos, o la has hecho sentir menos. Pero esta persona me está diciendo, ¿por qué es tan importante el dinero? No nos hablamos por eso. Y también no nos hablamos porque aquí yo veo a alguien muy posesivo, como gendarma o gendarme. A ver, ¿qué estás haciendo? Y a ver, ¿dónde estás? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué vas a hacer pasado mañana? No sé si tú eras este gendarme, o tu persona especial el gendarme. ¿Ok? La siguiente energía que estoy sintiendo aquí me dice, recuerdo los hermosos momentos que convivimos. Recuerdo los bellos momentos que vimos, tal cual estoy viendo un ser humano, viendo un celular, solo, porque esto no le puedo decir a todo mundo. Porque si se lo dice a todo mundo, se le van a echar encima. ¿Cómo estás pensando en este hombre, en esta mujer? Ya pasó tanto tiempo, y tú estás pensando en él, tú estás pensando en ella. ¿Estás loco? Y yo diría, bueno, qué bueno el ser loco, ¿no? Porque qué aburrido ver la vida como los demás. Esta persona, yo siento que tiene ideas muy diferentes. ¿Ok? Y siento aquí que esta persona, a su soledad, o cuando tiene un tiempo que nadie lo está mirando, agarra su computadora, agarra su computadora, y te empieza a ver. O agarra su celular, y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar. Y dice, ¿cómo yo le pude haber dicho esas palabras a ella? ¿Cómo yo le pude haber dicho esas palabras a él? ¿La lastimé? ¿Lo lastimé? Una falta de respeto. ¿Para mí qué sería falta de respeto? El decirme, mira qué tontita, para mí es una falta de respeto muy grande. Yo sé que hay gente que se lleva así, pero para mí eso es falta de respeto poquito a poquito, y que se va haciendo grande. Siento aquí esta persona que te faltó al respeto, de alguna manera muy grave, corazón, que quizás en su momento lo minimizaste, pero me dice, no es normal que nadie te esté agrediendo, de ninguna índole, ni que te estén ignorando, ni que te estén maltratando. Y esta persona está consciente que hizo mal. Siento también, me dices que vamos a volver a reintentar, vamos a volver a reintentar esto, o esto ya se terminó. Yo dudo mucho que ya me olvidaste, aunque tu silencio ha sido muy permanente. Pero bueno, dice, hay un grupo de personas que me dice, que veo que este silencio ya fue forzoso, porque esta persona no reacciona. Le has hablado de miles de maneras, y esta persona no reacciona. Esta persona tiene mucho deseo hacia ti. Siento que esta persona me dice, yo ya no parezco el de antes o la de antes. Y si tú la ves a esta mujer o este hombre, está como gris. Es como si lo pusieras en una película blanco y negro. Así tal cual estoy sintiendo este ser humano. Y me dice, puede que esto sea permanente, o puede ser que esto sea para siempre. Realmente yo ya no sé si esto va a poder seguir. Aunque mis lágrimas en mis ojos no dejan de brotar, porque lo estoy viendo y hasta se talla y dice, Dios mío, me hizo algo esta mujer, o este hombre. ¿Qué me hizo? ¿Me lavó el cerebro? ¿Por qué no puedo dejar de pensarla? ¿O qué me hizo? ¿Me hechizó? ¿Me engatusó? ¿Me manipuló? ¿Me hizo algo en la cabeza para que yo no deje de pensar en él o en ella? ¿Me voy a hacer una limpia? Siento a alguien. Pues no quiero decir, pero alguien que se deja, no voy a decir el adjetivo calificativo que estoy pensando, pero alguien que se deja influenciar mucho por los amigos, corazón. Que los amigos le dicen, ay, hace esto y ahí va y lo hace. O sea, que vive por el ego, por el mostrar. Me dice, no logro olvidarte, no logro olvidarte, ya hice todo lo que pude, no logro olvidarte. Mi orgullo es más grande que yo. Quisiera volver a reintentar, pero no me gusta sentirme domado. Aquí yo siento o alguien muy machista, o alguien muy feminista, que no le gusta que lo controlen, pero tú la controlas o lo controlas, aunque no quiera. Energía de Leo. Me hago cuentos en mi cabeza. Me hago cuentos en mi cabeza. Si tú estás a mi lado, me hago cuentos en mi cabeza que tú estás conmigo. Me dice, aquí alguien robó algo. Aquí alguien robó una historia. Aquí alguien no quería verlos juntos o verlas juntas. Y siento mucho aquí la energía del robo, del usurpar. Me dicen como un acto vandálico. Casi, casi fue esta situación. ¿Qué te quiere decir esta persona? Me voy a ir con otro tarot. En este momento de incertidumbre. Estoy dejando que pase el tiempo, pero tú ya dirás, oye, ya, o sea, ya pasó meses, ya pasó días. ¿Qué quieres esperar? Estoy esperando que pase el tiempo para que sea el momento adecuado, el momento que debe de ser. Relojes, 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 relojes. Y miro a alguien que mira al cielo y que dice, por favor, Dios. Y me dicen, más que la persona, me dicen tus guías, perdónate a ti. No perdónale a él o a ella, perdónate a ti por permitir que ese ser humano te robara tu sagrado tiempo. Por darle tanto, tanta energía a alguien que ni siquiera se valora a ella, se valora a él. Siento hasta, hasta energía es como de mafias, corazón. No sé por qué siento esta energía de mafias o gente que hace negocios abajo del agua o grupos o no sé por qué siento esta energía. No me hagas caso. Si no resuenas, déjalo pasar, pero siento mucho como una, una agrupación como que entre ellos se solapan todo. Ok, bueno. Me dice, déjalo. El orden de Dios y los tiempos de Dios son muy diferentes a los del ser humano. Posiblemente esta persona tiene diálogos internos fuertísimos acerca de si lo que hizo fue lo correcto contigo. Y me dice quizás solamente esté en mi mente el retornar. Me duele demasiado esto. Si veo que se se seca las lágrimas y hasta le hace. Es demasiado. Y luego se pone límites y dice no, yo voy a controlar esto. Mi cabeza puede más. Te voy a olvidar con alguien más. Así, tal cual. Y mira. ¿Qué te dije? El Evilar. Aquí hubo envidia. Esta separación fue por gente que no los quería juntos, que te veía feliz, que te veía enamorada, que te veía enamorado. Mira. Y una energía horrible. Yo siempre te he dicho para mí. No hay peor cosa que me que me pusieran toco madera en velas que alguien que me envidia. Le envidia es horrible. Por eso todos los días decretar mi mundo lo contiene todo. Todo está bien en mi mundo. Todo mundo está bien. Está feliz. Ponerse a decretar. ¿Qué te quiere decir esta persona en este momento? No me puedo expresar. Siento que esta persona está pasando por una batalla mental. Y con las personas con las que está en este momento, quiere quedar bien, pero al final queda mal con él. Imagínate. Yo quedo bien con todo mundo, pero por dentro estoy yo así. Esas son las energías. Esto es lo que te quiere decir esta persona en silencio. Se siente con una pérdida de poder este individuo. Canalicé la canción de probablemente de Cristian Nodal. Probablemente Cristian Nodal. Vamos a ver qué va a pasar. Torre. ¿Qué va a pasar? Pues que Dios lo ilumine a este ser humano porque esta persona construyó su propio destino. Esta persona fue arquitecto de su propio destino y no pensó y no fue empático en lo que tú pudiste sentir. Torre. ¿Qué va a pasar con este ser humano? Pues tiene que pisar fondo para darse cuenta lo que tiene valor y que no se debe de tratar a un ser humano así. Jamás. Jamás. Acuérdense la ley del boomerang. Yo aviento algo y lo hago con la intención de la maldad y de abusar. Regresa solito a mí. Y esta persona, supongamos, no tuvo la culpa porque fue manipulado, pero somos adultos. Y esta persona está viviendo un karma muy fuerte. Que Dios lo bendiga. Porque lo veo así. Y no encuentra lugar. No encuentra paz. No encuentra armonía. Y por eso no te hablo. Y por eso ahorita está callada, callada. Estuvo tratando de buscar otros caminos y buscar su felicidad cuando la única felicidad eres tú, mi amor. Bueno, esto es lo que veo para esta canalización. Te recuerdo que las canalizaciones no tienen secuencia. Hay algunas que van a resonar contigo y otras que no. Te mando mucho amor. Sobre todo mucha paz. No estás sola. No estás solo. El amar en cualquiera de los modos que estés, como esposa, como novio, como novia, como amante, como lo que tú quieras, no te juzgues ni te señales. ¿Ok? Ámate. Quierete. Algunos me van a poner en leña verde. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Hay que apapachar a la gente que necesita amor. Y a veces todos los seres humanos nos podemos equivocar. ¿No? A veces. Muchas veces. Por eso somos humanos. Dios, el de arriba, solamente juzga. Te mando mucho amor, corazón. No estás sola. No estás solo. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.